Radio Patagón presenta Músicos de la Patagonia en vivo Radio Patagón presenta Valeriano Avilés y Lautaro Phillips de Trevely Edgardo Lanfré de Bariloche Agustín Irino y Lauti Calfunao de Esquel Mata Grande de Trelew José Luis Álvarez de Fisque Menuco Los Paisa de Gualjaina y Cusamen En directo por Radio Nacional Esquel Para toda la Patagonia y el mundo Sábado 16 de octubre 21 horas Música de la Patagonia en vivo Transmite Radio Nacional Esquel La radio pública